Primero, vamos a trabajar a modo de ejercicio, los palillos, luego los calzos, que son muy sencillitos, y después los pies, entonces, cada ejercicio luego nos va a llevar a la variación final. Estoy grabando aquí en la sala, en el estudio, y siempre me han mirado los palillos, entonces me han dejado unos muy sencillitos, muy sencillitos, y con las cosas. Primero vamos a hacer el palillo, mirad, es pan para empezar, repite, repite, lo mismo es el número, doble, y después lo que va a ser el remate de la variación, que es, dos chimpita, pam. Y ese pam del final, va a ser el mismo que del comienzo, ya nos sirve para comenzarlo todo. Repetimos este remate. Vamos a hacerlo ahora aquí y aquí. Otra vez. Muy sencillito. Todo el toque seguido, aunque vayamos a trabajar por partes. Venga, y. Otra vez. Doble. Remate. Y empezamos. Otra. Doble. Y remate. Habéis visto. Con el toque sencillo dos veces, una doble y después el remate. Vamos ahora con los pasos. Vamos a empezar así, de frente, con los pies abiertos, pero para que no sea tan duro, giramos un poquitín, nos apoyamos sobre este pie, sobre todo el peso, y el otro lo levantamos, ¿eh? Cargamos nuestro peso en el de base. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es flexionar, uno, dos. Cambiar el peso con el otro. Una, dos. Solamente esto como ejercicio. Uno y dos. Uno y dos. Uno. Fijaos que el pie de base, en este caso, este, no está nunca girando hacia delante, la punta siempre un poquitín abierto. Uno, dos. Uno, dos. Bueno, ya veis cómo es. Es fácil. Entonces, en la variación, vamos a hacer esto. Empezamos y hacemos, uno, dos. Y la segunda vez ya no hay cambio de peso. Lo mantenemos aquí, en el de base, para cambiar el otro y traerlo delante, ¿eh? También, con la punta. Lo repetimos y uno y dos. Uno, me quedo con el peso ahí y simplemente levanto. Y ahora con este. Uno, dos. Uno y dos. Vamos a hacer el siguiente paso. Estamos con el pie extendido. Vamos a poner que es este lado. Y lo que hacemos es como un pequeño balanceo, cambio de peso. Ahora más. Uno, dos. Con el otro. Y cambia y cambia. El de atrás no llega a estirarse. Se queda aquí. Simplemente un poquito de balanceo para cambiar el peso. Pues ahora vamos a hacer el paso de la variación completa. Empezamos. Y uno y dos. Uno y delante. Balanceo uno y dos. Y me vuelvo a poner con el pie abierto para empezar. Ahí tal cual estoy y empiezo. uno y dos. Uno y delante. Balanceo. Uno y dos. Espero otros dos tiempos. Uno y en el dos abro. Flexiona. Cambia. Flexiona. Tandí. Balanceo. Uno. Me quedo en Tandí. Uno y en el dos. Y una más. Uno y dos. Uno y saca. Uno y dos. Uno y dos. Espero otro tiempo. Tien. Segundo. Abro. Y. Y ahora más despacio. Habéis visto ya un poco el ritmo. Más despacito. Y. Un poco el ritmo. Más despacio. ¡Suscríbete! Y el último. Y vamos a ver ahora los brazos. Empezamos aquí, preparación. Vamos a tratar un poquito el brazo de la pierna que flexionan y luego se van al otro lado para hacer el chin con el paí. Vamos a hacer solo el brazo entonces. Pam, ta, pi, ta, pi, ta, chin, pam. Al otro lado. Ta, pi, ta, pi, ta, chin, pam. El balanceo. Ta, pi, pi, ta, pi, pi, ta. Y van detrás a hacer el chin. Chin, pam. Entonces vamos a hacer ahora un chin a la pierna y el otro a la pierna. Chin, pi, ta, chin, pi, ta. Si estamos aquí. Chin, pi, ta, chin, pi, ta. Con el que toque. Vamos a hacerlo todo con el cambio de cuerpo y con el brazo que corresponda pero sin mover los pies. Palillos y brazos. Venga. Y... Pam, ta, pi, ta, pi, ta, chi, pam. Pam, ta, pi, ta, chi, pam. Pam, ta, pi, ta, chi, pam. Pam, ta, chi, pi, ta, chi, pam. Y ahí mismo nos quedamos. Pa, ti, pa, ti, pa, chi, pam. Pa, ti, pa, ti, pa, chi, pam. Pa, ti, pa, ti, pa, chi, pam. Chiqui, pa, chi, pi, ta, chi, pam. Y ahí mismo ahora vamos a intentar de verlo todo. Pies, palillos y brazos. Y... Pa, ti, pa, ti, pa, chi, pam. Si, pa, ti, pa, ti, pa, chi, pa. Bueno, esta es la variación, pero el próximo día que pueda, subiré un vídeo haciéndolo ya más trabajadito, con ejercicios, desmenizando un poco más. Ahora habéis visto un poquito por encima el conjunto y luego ya le sacaremos punta. Hasta el próximo día. ¡Chao! ¡Chao!